hola a todos como están bienvenidos al primer fin de semana con tu artista favorito en qué consiste esto como ya lo dije cada fin de semana viernes sábado y domingo vamos a estar reaccionado a un artista favorito que ustedes prefieren yo en la comunidad voy a estar poniendo qué artista quieren que reaccione y ustedes ahí en los comentarios van a decir quiero que reacciones no sé a quien a raspa espino o a dante o lo que sea o a ricardo arjona cualquier artista en esta ocasión y lo voy a estar reaccionado por tres días y el que más votos tiene el que más like tiene ahí se puede estar reaccionando y en esta ocasión la semana pasada yo había dicho quien cree que reaccionara muchos me pidieron que era bueno era el que más estaba con más likes así que no sé si yo estos temas los he escuchado o no los que van a ver en tanto hoy viernes como mañana sábado y domingo no me acuerdo literalmente pero bueno ya me acordaré en su momento y si no bienvenido sea igual está bueno poder traer y refrescar porque claro en ese momento quizás hice una reacción y no lo entendí bien y las personas cambian no nada déjemos de tanto habla habla y comencemos con este tema de te perdí se hacen un traste que tiene G ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no No, 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 no Si crees que tengo dudas, la respuesta es sí Si preguntas hasta cuándo, digo hasta el final Lloramos hasta que vuelve a salir el sol Yo nunca con este puta que llamas amor No soy lo que esperabas, ahora ya lo ves Pero tú tampoco me debas estar A ver, no acuerdo chicos No importa, más allá de eso Un amor no correspondido Por lo que estamos... Es horrible que te pase eso ¿Quién no ha tenido un amor no correspondido? O que te manden a la friendzone No todo es tan bonito como ayer nos lo pintaban No te dicen cuando empiezas Que al final todo se acaba Que la vida da mil vueltas Y te roba lo que amabas Y ya nunca te devuelve ese trozo que te faltaba Te perdí Por no entender lo que necesitabas Por mentirte mil veces a la cara Por no cuidar lo que más importaba No te valoraba Entonces te perdí Es que a veces literalmente no sabemos valorar Lo que tenemos hasta que lo perdemos Como dicen muchos No sabemos valorar Tal vez a esa persona que nos quiere para bien Y sinceramente nosotros Lo tratamos o como un amigo o como una amiga O simplemente no valoramos Lo que esa persona hace por nosotros Y terminamos Perdiéndolo O perdiéndola Y ahí es cuando realmente nos damos cuenta De lo mucho que valía esa persona ¿No? Temas del amor Que dan hizo el orgullo Tanto el mío como el tuyo Que a veces nos ciega y no nos deja andar Todo lo que he aprendido tal vez lo olvidé Porque sigo tropezando en el mismo escalón Si alguna vez te ofendo nunca lo pensé Y es que sé que ya no basta con pedir perdón Wow Por ejemplo Si este tema lo he escuchado Pero no lo he reaccionado Y esta parte No le había prestado atención Sinceramente Es que a veces Tendemos a decir cosas que Sinceramente No teníamos la intención de ofender a esa persona No teníamos la intención de ofender a esa persona Y terminamos haciéndolo inconscientemente ¿No? Perdonar creo que es mejor Tanto como para uno como para la otra persona Aunque las cosas no van a ser como antes No todo es tan bonito como el Ayer nos lo pintaban No te dicen cuando empiezas Que al final todo se acaba Que la vida da mil vueltas Y te roba lo que amabas Y ya nunca te devuelve ese trozo que te faltaba Te perdí Por no entender lo que necesitabas Por mentirte mil veces a la cara Por no cuidar lo que más importaba No te valoraba Entonces te perdí Yo con mis gritos apagué tu voz Y es algo que no me perdonaré Si no te quiero que baja ahora Dios Si escucho tu adiós yo me moriré Te perdí Por no entender lo que necesitabas Por mentirte mil veces a la cara Por no cuidar lo que más importaba No te valoraba Entonces te perdí Te perdí Excelente como siempre Me salió el récord de eso Me encantó empezar con Jay Ya que es una artista En el cual admiro muchísimo Porque tiene unos temas Bombas Espectaculares Si bien hay muchos Que no he No he escuchado de él Así que no sabía Cual elegir Obviamente el de mamá No lo pienso elegir Porque ya sabemos Lo que pasó con ese video Me lloré todo el video Literalmente con ese Es muy bueno ese tema Perder a alguien Que sinceramente amás Es feo Porque en esos momentos Recordás Todos los momentos bonitos Viviste con esa persona Y pensar que no podés Volver el tiempo atrás A recuperar todos esos tiempos ¿No? Justo tiempo Y sinceramente Las cosas pasan por alguno Un tema bellísimo Creo que ya lo dije todo Valoren a esa persona No la pierdan No sean huevones No sé si en otro país Significa otra cosa Pero no sean tontos No pierdan A esa persona Que tanto quieren Por Por cosas Sin sentido Ay, chicos Es que El tema de amor A mí me encantan Los temas de amor No tengo más nada que decir Valoren a esa persona Antes de que sea demasiado tarde No tengo más nada que decir Nosotros nos volveremos a encontrar Mañana en el segundo tema De Ye Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutarlo bien Bye